¿Qué es la reforma de la Constitución? ¿Qué es la reforma de la Constitución? El diálogo es muy fecundo y nos llevó a que hasta ahora, hasta el artículo 37, nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a continuar el martes. Se habló de algunos temas como, por ejemplo, la presencialidad o la posibilidad de sumar convencionales vía online, como están sesionando actualmente las cámaras legislativas. ¿Esto sigue en discusión? Sí, todavía no hemos llegado a ese artículo, pero ya se habló algo. Las reuniones tienen que ser presenciales, ¿no? Esa es la regla. Hay un cierto acuerdo a que casos excepcionales, quien no pueda llegar y que no sea porque no tiene medios económicos, ¿no es cierto? Quien no pueda llegar o porque está aislado por el COVID o porque está enfermo o porque se cortó la ruta o porque se cayó un puente, digamos, cosas que conocemos muy bien, en esos casos excepcionales, no quitarle el derecho de participar. Bueno, ha sido una charla muy enriquecedora en la jornada de hoy porque se han escuchado muchas propuestas ya en esta primera jornada de trabajo, ¿no? Sí, ha sido muy, muy importante y, bueno, ratifica, ¿no?, el convencimiento de que el diálogo democrático es muy importante, ¿no? Y ojalá nadie venga ya al tratamiento de los temas con un libro cerrado, ¿no?, al libro cerrado, porque del diálogo se generan muchas mejores ideas. Escuchando la visión del otro, de quien tiene otra posición, bueno, seguramente la decisión que se toma es mucho más rica. Gracias.